Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y vamos a ver este unboxing de Slimbook Esencial. Este nuevo portátil que va a ser muy accesible para toda la gente que quiera cambiar de portátil y además con Geniulinux en las tripas. Primero vamos a abrir, perdón porque igual la calidad del vídeo no es la que debería tener, pero es que lo hice corriendo y deprisa cuando me llegó. Y aquí ves la caja del Slimbook Esencial y como la voy abriendo, una caja muy finita que viene dentro del Esencial, el 14 pulgadas porque también hay uno de 15.6 pulgadas. Y lo primero que podemos ver nada más abrir es que está todo perfectamente empaquetado y a su izquierda tienes lo que es la parte del cargador. Un cargador con lo que es un cable suco y un cargador bastante pequeño. La verdad es que está muy bien y es un cargador de clave. Aquí lo puedes ver y perfecto, la verdad es que pesa muy poco y está muy bien. Vamos a seguir abriendo cosas y lo segundo que me llama la atención, bueno, estos detalles de Slimbook con este sobre de bienvenida donde nos informan de algunas cositas con esta tarjeta que está genial y que también te viene con una pegatina muy muy guapa y también este pendrive de 16 gigas para que con él, bueno, tengas ese Slimbook o ese que lo veremos en una segunda entrega. La verdad es que está muy bien, es la primera vez que me viene con un pendrive y creo que es interesante que también nos vengan con su distribución que nos va a hacer, nos va a facilitar mucho personalizarlo al inicio. Y aquí, bueno, ya pasamos a la parte central de lo que es el paquete. Te viene con algún CD-ROM, te viene con alguna hoja de instrucciones muy básicas, la verdad, pero bueno, a tenerla en cuenta. Y como ves, el Slimbook esencial que llegará a tu casa va a llegar perfectamente protegido porque no hay ninguna parte por la cual pueda tener algún desperfecto. Perfecto, en eso chapó, ok, como ves, se le quitan las bandas blancas que tiene y te viene todo perfectamente empaquetado. Hay mucho plástico aquí para que te llegue perfectamente. Mira, un primer plástico que saco, aquí ves que bonito es ese gris espacial que otras marcas lo llaman como tal, gris espacial y que está fenomenal. Y después abrimos lo que es la parte de la pantalla y ya verás como también tiene otro film, otro plástico para que no se arañe nada, para que venga todo perfectamente. Aquí yo me cargué esa parte del Toad Patch y está todo bien protegido para que te llegue perfectamente sin ninguna incidencia a tu casa. Aquí ves el plástico y ya lo ves, esa parte que dice Slimbook, que es muy bonito, esta pantalla que es una delicia, 14 pulgadas, 1080, que la verdad que está muy bien. Y para el precioso que tiene, te vas a llevar algo que no araña nada en el precio, la calidad a la que nos tiene acostumbrada Slimbook. Como ves aquí, un detalle en la parte del teclado, pues es verdad, vamos a darle la vuelta. En la parte del teclado tiene lo que es el símbolo Windows, pero porque este es un dispositivo demo que nos traen a nosotros, a los podcasters y a los youtubers para tenerlo, pero que viene con el pingüino, para que lo sepas. Y ahí ves cómo se puede abrir sin ningún problema con un dedo. Una cosa que me llamó también la atención y que se abate 180 grados, lo que es la pantalla interesante. El teclado es una delicia, teclado en isla, me gusta mucho, muy rápido, muy sensible y que está perfecto. Yo con eso no tengo ningún reparo. Y lo dicho, la parte de atrás, serigrafiado a láser, lo que es el logo de la marca Slimbook, que a mí me encanta que los demás puedan ver. Vamos a ver el tema de las conexiones. La parte derecha, cargador tipo barril, HDMI, salida de USB 3.0 y la salida USB tipo C 3.2. Que serían las dos. Aquí ves lo afilado que viene y las líneas tan rectas que a mí me encantan. Y por el otro lado sería el encendido, lo que es el USB 2.0, lector de tarjeta microSD, RG45, la conexión, la conexión que está muy bien. No tenemos ningún problema para la conectividad, además de Wi-Fi de última generación AC y también Bluetooth 5.0. Por aquí ves las ranuras al abrirse para la refrigeración y en la parte de la base también esa rejilla que tiene, que ahora lo veremos un poquito mejor, y que va a refrigerar perfectamente. Se ven hasta los componentes ahí. O sea que la refrigeración la vamos a tener más que de sobra para que no se recaliente. Ya te comentaré en un posterior vídeo cómo ha salido y también ahí ves lo que son la salida de altavoces y las gomas a la hora de apoyar este Slimbook encima de la mesa. O sea que está muy bien, está fenomenal. Vamos a hacer el primer encendido. Uno de mis ordenadores es por la derecha y este es por la izquierda. A veces es un pero tenerlo en un lateral encendido, pero enseguida te haces él. Y una cosa, un detallazo de la marca, pues ya ves que sale el logo de Slimbook en la misma ranque de la Wi-Fi. O sea que está fenomenal. Aquí ves cómo se vale totalmente y cómo sale el logo de la marca con ese grito de guerra. Be one of us. Y aquí ves el Slimbook OS. Un sistema operativo que ya en otro vídeo comentaremos un poco. Yo encantado con este portátil Slimbook. La verdad es que es una pasada. Me encantan los cantos tan pulidos. Esas líneas tan rectas. Un kilo con 340 gramos es una pasada. Y yo te invito a que pases por su web para echarle un vistazo. Bueno, hasta otra. Chao. 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 Gracias por ver el video.